Hola, nosotros somos el Club Oficial Chagira México. ¡Y eso es África! Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo, te acompaño a la suerte Saminamina, Sancalegua, porque esto es África Saminamina, eh, eh, huaca, huaca, eh, eh Saminamina, Sancalegua, Anahuas Saminamina, eh, eh, huaca, huaca, eh, eh Saminamina, Sancalegua, porque esto es África Saminamina, eh, eh, huaca, huaca, eh, eh Saminamina, Sancalegua, porque esto es África ¡Woo!